Si vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado, vivir la vida, oh, morir. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti, porque guardas de una virgen el canto. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción. Porque guardas un cariño para mí, en el fondo de tu amante corazón. Porque hablan los destellos de tus ojos, y también tus labios rojos, de una mística ilusión. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti, porque guardas de una virgen el canto. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción. Yo vivo enamorado de ti, porque guardas un cariño para mí, en el fondo de tu amante corazón. Porque hablan los destellos de tus ojos, y también tus labios rojos, de una mística ilusión. No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó, sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que está, va marcada. Esta es la ruta que está, va marcada. Esta es la ruta que está, va marcada. Sigo insistiendo en tu amor, que se perdió en la nada. Toda y vivo caminando, sin saber dónde llegar, tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, 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 ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó, sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. ¡Suscríbete! Unen tu voz, amigos, para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos. Si renunciar y ocultarnos, porque ocultar nuestro amor, será tapar con un dedo. La luz inmensa del sol, en la gracia de Dios, de ver que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Cure tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que no si lo te explicas yo, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada, hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Cure tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que no si lo te explicas yo, porque es mandato divino. Oiga nomás, une tu voz a mi voz, ay 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 que hermosura. Si no estás conmigo, nada importa, el vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza, si no estás conmigo, hay tristeza, y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen, y el temor no me deja dormir. Dime tú, que hago vida mía, sin tu amor, yo voy a enloquecer. Sin tu amor, los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir. Dime tú, que hago vida mía, sin tu amor, yo voy a enloquecer. Un ciclo de ausencia, voy sufriendo por ti. Y una mala infancia, voy a enloquecer. 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 Hay que mentir y hacer sufrir, porque fingir es lo mejor. El que tira la vida a romance, se queda solito, sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Ahora que soy indiferente, que cariñosamente me da su corazón. Por eso del mundo yo me río, y aunque me llamen frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir. Es un estorbo el corazón, hay que mentir y hacer sufrir, porque fingir es lo mejor. El que tira la vida a romance, se queda solito, sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Ahora que soy indiferente, que cariñosamente me dan su corazón. Por eso del mundo yo me río, y aunque me llamen frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Todos en este mundo vamos buscando Una persona buena que nos comprenda Esa persona llegada de un temprano Para darnos la dicha con su presencia Yo, yo, yo viviré pensando en mi existencia Tú representas todo, principio y fin Antes de conocerte, marchaba adelante Marchaba adelante Marchaba adelante Pero encontré el camino cuando te vi Esa persona llega tarde o temprano Esa persona llega tarde o temprano Para darnos la dicha con su presencia Y yo, yo viviré pensando en mi existencia Tú representas todo, principio y fin Antes de conocerte, marchaba adelante Marchaba adelante Pero encontré el camino cuando te vi Hoy en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchida Que tiene el corazón En la cadencia de tu voz divina La rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras Borrachias de sol Ay, en tus ojos El verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchida Que tiene el corazón En la cadencia de tu voz divina La rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras Borrachias de sol Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar de ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol La luz inmensa del sol Era la gracia de Dios Pero aquel hombre blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el filo te explica Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada Y nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el filo te explica Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar 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 sin igual, tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera bien, luego que te pude creer, con todita mi alma, es la que va de Dios convirtiéndote para mi ente y gritar, por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida, por eso leo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo tu amor, en el cielo a la pared, con todita mi alma, es la que va de Dios, con sin igual, por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida, por eso elevó mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo tu amor, Amigos, queremos que nos ayude la cantora, a ver cómo dice, venga. Que me hiciera mal. Vamos a darle muchas ganas, que se vea que estamos con los niños todos. Como mi vida, mi alma, es la queja que Dios omitiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar, que le quiero, mujer consentida. Por eso le doy mi voz, que diciendo tu nombre y el nombre de amor. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar volar a la imaginación. Ahí, donde todo lo puedo, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré ahí, cómo te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Me morderé los labios, me llenaré de ti. Amor, voy a apagar la luz para pensar en ti. Amor, voy a apagar la luz para morir. ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré ahí? ¿Cómo te besaré? Mismas ardientes anhelos en ti realizaré. Me morderé los labios, me llenaré de ti. Amor, voy a apagar la luz para pensar en ti. Amor, voy a apagar la luz para pensar en ti. Amor, voy a apagar la luz para pensar en ti. Mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón. Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor. El que tira la vida a romance, se queda solito sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Ahora que soy indiferente, que cariñosamente me dan su corazón. Por eso, en el mundo yo me río, aunque me llame en frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Todos en este mundo vamos buscando. Esa persona llega tarde o temprano para darnos la dicha con su presencia. Yo, yo viviré pensando en mi existencia, tú representas todo principio y fin. Antes de conocerte, marcha berrante, marcha berrante, pero encontré el camino cuando te vi. Esta persona llega tarde o temprano Para darnos la dicha con su presencia, yo, yo viviré pensando en mi existencia. Tú, yo viviré pensando en mi existencia, yo viviré pensando en mi existencia, yo viviré pensando en mi existencia. Tú representas todo principio y fin. Antes de conocerte, marcha berrante, marcha berrante, marcha berrante, pero encontré el camino cuando te vi. Después de conocerte, marcha berrante, marcha berrante, marcha berrante, marcha berrer en mi existencia. El jardín de los Cerenizón, cortaste niña aquella flor, me fumaste con tus besos y tu candor. Que no te fuiste de mi vera, y ya no sé si volverás, por tu cerezo en primavera, en donde estás. Aquella tarde probé de las cerezas también, en la quietud del jardín de los Cerenizón, y proveíste volver a mi florido vergel, cerezo rosas y no quiero amor. Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor, en el jardín de los Cerenizón, en buena flor. No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña, no, no, ve que tu paz rindida es herida que jamás podré curar. Música 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 Cerenizón, cerizo rosas sin ti no quiero amor, así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor, en el jardín de los Cerenizón, en plena flor. No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña No, no, ve que tu partida es herida que jamás podré curar Que bien que ya me digas que retornas, mi paloma de luz Que bien que ya te anuncian tus pisadas junto al estoque azul Si vieras que tristeza tan profunda cuando no estabas tú Que largas las horas y que inmensas de terriba e inquietud Que bien que ya retornas a quedarte mi ventana de luz El sol ha de ser mío para siempre cuando te quedes tú Que largas las horas y que inmensas de terriba e inquietud Que bien que ya retornas a quedarte mi ventana de luz El sol ha de ser mío para siempre cuando te quedes tú Cuando, cuando te quedes tú Penumbra en el jardín Un pétalo manchado de rocío Lágrimas de luz Lágrimas de un amor Miento Miento Si digo que te odio Porque en el fondo siento que te quiero tanto Que no puedo más Eres gotita de mi llanto Que por su desencanto quedó congelada Y no pudo rodar Piensa Piensa Que fuiste tú en mi vida Como una siempre viva Que en mi triste muerto Yo vi florecer Toda la miel El que en tu alma encontré Puede hallarle ninguna mujer Mujer Eres gotita de mi llanto Que por su desencanto Que por su desencanto quedó congelada Y no pudo rodar Toda la miel Que en tu alma encontré Que en tu alma encontré Toda la miel Puede hallarle Ninguna Mujer Adiós сыngo Hacer Bien Que en tu alma GET bumps B爱 Que sorprenden Por ver Que es algo Darte besos, amiguitos. Dice. ¡Venga, de ahí! ¡Venga, muchachos! ¡Voy! ¡Venga, muchachos! 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 ¡Venga! ¡Venga, muchachos! 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 No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Quieres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Una copa más Te brindo al despedir Una copa más Que nos hará olvidar Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida Él nacer y morir Él nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida Él nacer y morir Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor fue tan grande Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá una copa más. ¡Gracias! Quita el polvo que hay por tanto herido, busca aquella frase que mi amor te dio, borra con tu llanto, la alegría que te dejó. El libro de ayer que has leído y que has deshonrado, hojas que encierran las cosas que el tiempo borró. Ese libro azul debe de tu recuerdo, cierra nuestra vez, graba sus memorias en tu corazón. ¡Gracias! 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había llorado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Sé que fueras mía Todos mis sueños, mis ilusiones, tanto recuerdo, mis ambiciones Morirías Morirías Con mi desdilla Desde lo lejos, vino una amenaza y lloré Pero en tu alma, venció mi esperanza y se fue Se fue, se fue, se fue todo el mal Vivan tus labios, que mencionaron ya sin temores Nuestros amores Por ti Eres mi vida, alma de cristal Desde lo lejos vino una amenaza y lloré Pero en tu alma venció mi esperanza y se fue Se fue, se fue todo el mar, vivan tus labios Que mencionaron ya sin temores nuestros amores Mi vida, alma de Crisal Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre estará en dulce adivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre estará en dulce adivio Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Gracias Poco a poco a poquito me fui enamorando No pude evitarlo, yo te quiero tanto Pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto Y soy otro tanto, te quiero decir Poco a poco a poquito me fuiste enseñando A besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo Soñando, te tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente Enseñaste a querer Poco a poco, lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo En mi cuerpo Soñando, te tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Me enseñaste a querer Yo de ti me enamoré Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir Que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo contento Porque ahora ya puedo decir Que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo Ya no vivo Ya no vivo por fin 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 Ya no hubiera Porque te la pagaba con amor Pero no pudo más que mi cariño Pero a su vez el tiempo pudo más Hoy te puedo pagar cualquier capricho mujer Pero quererte como ayer jamás Quise tener en tu alma y te ofendiste Porque te la pagaba con amor Pero no pudo más que mi cariño Pero a su vez el tiempo pudo más Hoy te puedo pagar cualquier capricho mujer Pero quererte como ayer jamás Meditando yo me di cuenta que Aunque esté sin ti a tu lado Como un duende yo sigo Tus pasos Con mi mente voy siempre contigo Ahuyentando pecado y fracaso Evitando que el negro destino Se te acerque y te atrape en sus brazos Porque quiero que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo Tus pasos Para ver si tan solo eres mío O reparte su amor en pedazos Porque quiero que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo Tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor La mujer está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella No, 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 no puedo con ella No, no, no puedo con ella No, no puedo con ella ¡Gracias! 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 Así que yo creo que sufro al mirarte tan cerca a mis manos sin poderte así Y, quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina, que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no más dime que sí. Yo que soñé con tener una reina, que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla. Porque en ti todo lo encuentro, ya no más dime que sí. Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar, son el cielo. No necesito hablarte, para que sepa que el amor que te doy es verdadero. No necesito decirlo, al mundo entero, con que no sepas tú, por eso tengo. Yo solo soy dichoso, estando contigo. Tirando sus ojos, tirando sus ojos, besando sus labios, y Dios te vestido. No necesito decirlo, al mundo entero, es mío tu querer. No necesito decirlo, al mundo entero, es mío tu querer. No necesito decirlo, con que no sepas tú, con que no sepas tú, con que no sepas tú, con que no sepas tú. No necesito decirlo, con que no sepas tú, con que no sepas tú. No necesito decirlo, con que no sepas tú, con que no sepas tú, con que no sepas tú. Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias.